Una disminución en las lluvias en nuestro país, pues bueno, todo esto se debe a que estamos bajo efecto de una canícula. Del 10 al 20 de julio y del 5 al 15 de agosto suelen darse los efectos propios de la canícula. Para este año no se estima que sea tan marcada, ya que aunque hay menos lluvias durante estos días, la posibilidad de precipitaciones sigue estando. Ya tenemos la presencia de la canícula. Recordemos que la canícula es la disminución parcial o total del tema de la lluvia, de la época lluviosa en julio y agosto es donde tenemos esta presencia. Y la duración de la canícula, la duración e intensidad de estas lluvias pueden variar según los factores atmosféricos y oceánicos. Para este mes se provee una notable disminución, ausencia de lluvias en comparación de junio, esperando que sea una canícula normal. Eso es lo que podemos decir. Se puede tener lluvia durante la canícula, sí es posible tener lluvias. Es normal que la canícula sea interrumpida por sistemas tropicales, que son la actividad que tenemos también en los océanos. Y las características atmosféricas que tiene durante este periodo, los días podrían caracterizarse por una menor presencia de nubosidad, aumento del viento y condiciones cálidas y soleadas. Se monitoreará si los cultivos podrían tener afectaciones por la disminución de lluvias, pero actualmente el MAGA señala que los cultivos no han sufrido daños considerables como para encarecerse. Efectivamente, estamos haciendo el análisis de la afectación por cultivos que hemos mencionado, pero queremos mencionar que todavía no llegamos al nivel de especulación de precios. Precisamente porque la afectación que ha sido específica, si lo tomamos por cultivo, el porcentaje es muy bajo. O sea, el porcentaje de algunos cultivos principales no llega ni al 2% de la producción de todo el país. Entonces, todavía como ministerio no estamos llegando al análisis agroeconómico de poder dar una alerta por precios. O sea, estamos sumándolos a la no especulación de los precios y esperamos que los vecinos de las instituciones estatales también continúen con su labor en ese tema.